Amigos de Televisa Deportes, esto es Naughty Triple A, un placer saludarles. Importante información tiene ahora Naughty Triple A. La licenciada Marisela Peña hace declaraciones contundentes en el caso Conan. Charlie Manson confirmado porque ya está de regreso la reaparición inminente. Y también, ¿saben qué? Los primeros clasificados para Rey de Reyes, que es un evento que todos estamos esperando. Las historias aquí y ahora. Esto es Naughty Triple A. Triple A llegó a la gran carpa donde se presentaron Fabi Apache, Sexy Star, Polvo de Estrellas, Pimpinela, Escarlata. Ellos y ellas demostraron su calidad luchística. Los asistentes no dejaron de divertirse. Además, se presentaron con ellos la Heart Foundation contra la D-Mex. Y en la parte estelar, el Mesías elegido contra el Zorro, Kenzo Suzuki. En fin, los jóvenes presentes se divirtieron a lo grande con este súper espectáculo donde muy pronto volveremos allá en la gran carpa. Estén pendientes, amigos del Distrito Federal. Y ya lo saben, el próximo 15 de marzo, Guadalajara, Jalisco, Rey de Reyes, Plaza de Toros, Nuevo Progreso. Estos son los primeros clasificados. Silver King, Alan Stone, Octagon, Superfly, Black Abyss y Dark Escoria fueron convocados por su rendimiento. No lo olviden, Guadalajara, Jalisco, Rey de Reyes, 15 de marzo, Plaza de Toros, Nuevo Progreso. Allá nos vemos con toda la emoción. Amigos, estamos con la licenciada Maricela Peña, presidenta de Promociones Antonio Térez. Licenciada, el caso Conan. Se dicen muchas cosas allá afuera, en la calle, pero nadie mejor que usted conoce la realidad. ¿Qué pasa con Conan? Pues lo que pasa con Conan es que ha desfalcado económicamente a la empresa. Conan se ha valido del puesto que tiene y en realidad ha hecho cosas indebidas. Se han girado cheques, él ha gastado un dinero, no sabemos en qué porque no hay comprobantes de esas salidas del dinero. Entonces necesitamos que él venga, que dé la cara y que nos demuestre en qué se ha gastado todo ese dinero. Licenciada, usted ha buscado a Conan. Conan se ha negado a darle la cara. Mira, ya se le dijo que se presentara, que quiero verlo, que quiero platicar con él. Y la verdad no, no hace caso. Entonces, pues lo que te puedo decir es de que Conan tiene estos días de la semana para presentarse, venir y tocar a mi puerta y para aclarar mi toque. En dado caso que no lo haga, lo único que va a suceder es de que Conan va a estar fuera de la empresa. Pues estas decisiones que está tomando la licenciada le van a caer de peso a Conan, sobre todo conociéndolo. ¿No teme usted a una consecuencia o represalia a su culpa? Mira, Jesús, yo soy la presidenta de AAA, entonces la verdad no le temo a nada. Yo lo único que quiero es que venga, que aclare su situación y como te dije, si él no le da una completa justificación de todos esos gastos que son muy elevados, pues te digo, desde ahorita, Conan va a estar fuera, fuera de la empresa. Y después de estas declaraciones localizamos a Conan vía telefónica. Carlos Santiago Espada, todavía director general de la AAA, usted está en problemas. Además, aquí en la AAA se dice que usted está robando, que hay un fraude. ¿Cómo le va a hacer? Porque está a punto de ser despedido. Pues yo no sé qué pruebas tiene la licenciada Marisela, algo que es muy obvio, que entre ella y Joaquín Roldán están traumando algo para desprestigiar mi nombre, el nombre de la legión extranjera. Y eso es imposible, porque nosotros siempre vamos a brillar. Bueno, bueno, Conan, oiga, Super Crazy viene a México. Y es contratado por la legión extranjera, no lo creo. Mira, a mí no me gusta hablar de contrataciones si no lo hemos firmado. Pero te puedo dar un adelanto. Super Crazy siempre ha sido un luchador inteligente, lo conozco por muchos años. Y yo creo que él sabe que ahorita el dinero, el prestigio está con la legión extranjera. AAA van de cadencia y no tiene por qué estar con ellos. Seguro que muy pronto vas a ver un elemento internacional de gran categoría como es Super Crazy con la legión extranjera. Sabemos de buena fuente que no va a la legión extranjera, ¿eh? Super Crazy viene a la AAA. No engañe más a la gente, Conan. Pues lo único que te puedo decir es que estás muy mal informado, como siempre. Pues lo único que le podemos decir, Conan, es que aquí en la AAA lo están esperando. De la cara, aclare eso del fraude y ahorrese la pena de 5 o 10 años de cárcel. Preséntese ya porque tiene usted las horas contadas. Yo no tengo por qué presentarme con la licenciada Marisela. Yo no he hecho nada malo. Te vuelvo y te repito. Esto es una campaña para desprestigiarme. Porque como tú debes de saber, los ratings han subido bajo mi mando. Las entradas han subido y las luchas han mejorado. Entonces, de ellos están ardidos. Porque lo que yo dije antes que gané el control de la empresa es cierto. No sabe manejar la empresa. Si ella se quiere entrevistar conmigo, que me venga a ver a mis oficinas. Exclusiva de la AAA para ustedes. Charlie Manson regresa a los encordados. Y este tan esperado regreso lo realizará en Celaya, Guanajuato. Así que toda la afición que ha esperado con ansia, bueno, pues la fecha ya está dada. En Celaya podrán ver a su ídolo, al ídolo AAA, Charlie Manson. Muchos saludos. Esto aclara concretamente que Charlie Manson tiene convicciones en la AAA y no se va a ninguna otra parte. Otra buena noticia. En México volveremos a ver a Kenta, gladiador japonés con un gran estilo. Viene a reforzar las filas del ejército AAA y viene con el compromiso de enfrentar a quien sea. Se presenta junto con Exun Tiger en la bellísima ciudad de Tlaxcala. Y esta es la gira 2009, la gira de las estrellas AAA. 15 de febrero llegamos a Ecatepec en el centro cívico junto a la presidencia municipal. Y ahí para las señoras solteras y para las divorciaditas, Latin Lover, Alan Stone y Abismo Negro enfrentan a Conan y su región extranjera. El 18 de febrero, Celaya, Guanajuato, Parque de Béisbol, Ciro Soto Luna en la unidad deportiva. Y el 28 de febrero, Cuernavaca, Morelos en el Auditorio Teo Panzolco. Lleven a toda la familia, todo el mundo está invitado. Amigos, estas son las fechas, los lugares y los días a los que ustedes pueden ir con toda su familia a la lucha libre AAA. Los estamos esperando, sean testigos de cómo corren a Conan, es algo que me va a dar muchísimo gusto. Y a nuestros amigos también que participaron con nuestras trivias, ya tenemos a los ganadores. Estén pendientes, sigan entrando a la página de la AAA y diviértanse con la lucha libre a través de Televisa Deportes. ¡Gracias!